...de Engativá, porque allí delincuentes ataracaron y violentaron la seguridad de un jardín infantil, lo que despertó la molestia y la protesta de padres y docentes. No hay derecho. Delincuentes asaltaron un jardín infantil en la localidad de Engativá. Se robaron el dinero en efectivo, elementos didácticos, televisores, computadores, juguetes y hasta las alcancías de un ahorro comunitario de los niños se llevaron. Cuando entramos nos dimos cuenta que las alcancías que ellos han creado, han decorado y los papás el ahorro que han hecho durante este tiempo, pues se lo han llevado todo. Ahorita van a poder ver que todo está totalmente destruido. Me duele demasiado, me duele que todos tengamos que estar aquí, no para hacer otras cosas diferentes sino solamente para ver cómo volvieran el jardín de nuestros niños. Consternación e indignación entre habitantes y padres de familias del barrio Ciudadela con subsidio por el millonario robo del cual fue objeto el jardín infantil Navegantes de los Sueños por parte de una banda organizada, la cual ingresó rompiendo el cerco de seguridad y violentando las puertas. Los delincuentes al parecer ya tenían estudiado la comisión del millonario robo puesto que tuvieron todo el tiempo para expulgar hasta en el último rincón del jardín. Entraron unos delincuentes y nos hurtaron todas las pertenencias del jardín, computadores, televisores, parlante, dinero en efectivo y el jardín lo dejaron totalmente destruido. Se visualiza que llegan casi como a la una de la mañana y son las tres y media de la mañana y todavía hay gente campaneando en moto, en taxi y en esa ruta nunca se vio pasar una moto de policía revisando la cuadra que está pasando, absolutamente nada. Los asaltantes una vez ingresaron se dirigieron a los puntos donde estaban ubicadas las cámaras y procedieron a desactivarlas y robarlas. No, no es rabia, ni siquiera sentimos rabia, sentimos espesar la gente tan ignorante que es por qué venir a robar a mí, es lo más, lo más dolero. Se hurtan unos computadores, unos televisores, ya la Policía Nacional, estamos analizando los videos, la Policía Judicial y el Cuerpo Investigativo están verificando algunas entrevistas para tratar de localizar estos delincuentes. Sin embargo, uno de los sistemas de seguridad registró gran parte del millonario robo. Para que ustedes entiendan la magnitud del robo, estamos recorriendo el jardín infantil. Los delincuentes tuvieron todo el tiempo de saquear las aulas, los salones didácticos. Observen ustedes juguetes, elementos para el aprendizaje de los niños en el piso. Las pérdidas son millonarias. El asalto despertó la indignación de los padres de familia y vecinos quienes se solidarizaron con las profesoras, acompañándolas con un plantón y una protesta para rechazar que los delincuentes la hayan emprendido contra un jardín.